Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Aprendizaje. Les saluda la profesora Isolina Izaguirre. Espero que estén muy bien y tomando las medidas de limpieza e higiene necesarias para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión les hablaré sobre el uso y abuso del Internet. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recuerda tomar siempre todas las medidas de bioseguridad. Siempre, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Utiliza gel antibacterial. No saludes de besos ni de mano. Desinfecta las superficies que toque. No compartas alimentos ni bebida. Usa tu mascarilla en todo momento al salir de tu casa. Respeta la distancia social de 2 metros. Sé responsable y recuerda, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Hoy les hablaré sobre el uso y abuso del Internet. ¿Conocen ustedes los abusos que se le da al uso del Internet? Las consecuencias derivadas del uso abusivo de la red podrían tener un componente de tipo emocional. Ya que si se utiliza mucho el espacio virtual, se descuidan otros aspectos sociales. La forma en la que los adolescentes regulan sus emociones va a tener relación con las conductas de riesgo que se desarrollen. Una de ellas, el abuso de la red. ¿Se ha preguntado usted qué es la adicción al Internet? La ciberadicción, también conocido como trastorno de adicción a Internet, es un término que se refiere a unas supuestas patologías. ¿Qué supone un uso abusivo de Internet? A través de diversos dispositivos, como ser ordenadores, teléfonos, tablets, etc. Que son los que interfieren con la vida cotidiana. Sin embargo, a pesar de los intentos los defensores de su existencia, la comunidad médica y las fuentes oficiales han rechazado en repetidas ocasiones que dicha patología existe. Oficialmente, solo se puede hablar de un uso excesivo de Internet que, si afectara la vida diaria, sería por otras causas y el uso excesivo sería una consecuencia y no una causa de patología. ¿Qué impacto tiene el uso del Internet en la juventud hoy en día? La sociedad está rodeada de diversas tecnologías, pero en la actualidad, 8 de cada 10 jóvenes se conectan a esta, principalmente Facebook y Twitter. Por lo menos una vez a la semana con una duración de 1 hora 30 minutos. Desde la llegada de las redes sociales a nosotros, el Internet ya no es lo mismo. Todo esto ha tomado un nuevo nivel, ya que se ha vuelto más interactivo al proporcionar datos personales, así como fotos y situaciones sentimentales. De manera que es más sencillo involucrarse con más personas ajenas a nosotros. Y muchas veces no medimos el peligro en el que podemos estar expuestos. ¿Cómo hacer un buen uso del Internet? Internet es muy positivo, pero tengo que respetar las siguientes normas. No des información personal a aquellos que no sean de tu confianza. No incluya datos personales en tu dirección de correo. Usa contraseñas seguras, complicadas y secretas. No suba fotografías o videos de otro sin su consentimiento. No abras correos ni archivos adjuntos de desconocidos nunca. No creas todo lo que se dice en Internet. Muchas veces es falso o erróneo. Utiliza la cámara solo con personas que conozcas cara a cara. No tengas citas a ciegas con desconocidos. Ten presente que en Internet no es anónimo. Acepta como amigo a aquellas que conoces tan solo en persona. Insultar, amenazar, robar contraseñas y hacerte pasar por otra persona son delitos. Cuidado con la información que subes ya que puede ser vista por cualquiera y permanecer en la red toda tu vida. Es importante utilizar la tecnología de manera responsable y madura para no producir efectos negativos en la salud de nuestros hijos. Número 1 Conocer internet y saber cómo funciona. Número 2 Establecer una comunicación abierta con nuestros hijos. Número 3 Evitar prohibir su utilización. Número 4 Adoptar unas normas de uso. Número 5 Supervisar sus acciones. Para reforzar lo aprendido, vamos a concluir que las tecnologías del mundo actual están para facilitarnos la vida, pero también pueden complicárnoslas. Los recursos técnicos para acceder a internet, entre ellos el que cada vez más presente está, es el teléfono inteligente smartphone. Este puede convertirse en un fin y no en un medio, sobre todo entre la población adolescente. La repetición excesiva de un sencillo gesto con los dedos sobre una pantalla táctil de un dispositivo inteligente puede derivar de este modo en trastorno. El abuso de las redes sociales o de los teléfonos inteligentes o de cualquier otra tecnología puede ser una manifestación secundaria de otros problemas. Con ayuda de sus padres, realicen la siguiente actividad. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!